El Ministerio de Justicia, en coordinación con el Congreso de la República, inició una serie de foros sobre el proyecto de reforma a la justicia en diferentes regiones del país. Estos foros buscan socializar, armonizar y seguir discutiendo el texto del proyecto que en marzo próximo entrará a segunda vuelta en el Legislativo. El turno fue para la ciudad de Ibagué. El Ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, presidió este foro acompañado de los ponentes del proyecto en el Congreso, académicos, abogados, funcionarios de la rama judicial a nivel local, estudiantes y público en general. Con vehemencia, el Ministro Esguerra le cuenta a los ibaguereños y a los tolimenses que hay un Congreso que trabaja, un Congreso académico, y que quiere un cambio y entregar herramientas para que haya una seguridad democrática, social y haya una justicia seria y diligente. Es un proyecto de reforma que viene trabajándose conjuntamente con el Congreso, en el que la participación del Congreso ha sido importantísima y decidida, y por supuesto las decisiones han estado como corresponde que estén en manos de ellos. El ambiente es muy bueno y aspiramos a que antes de que comiencen las sesiones, pues se incorporen a esos diálogos y se incorporen a ese trabajo quienes nos están haciendo falta. Durante este foro, los expositores explicaron a los asistentes que este proyecto hace parte de un conjunto de iniciativas que de manera integral buscan ofrecerles a los ciudadanos una justicia más pronta y efectiva. El acto legislativo es parte de una estrategia integral que junto con otras leyes, algunas ya expedidas, otras en trámite, otras que se presentarán en las próximas legislaturas, contribuyen para que el acceso a la administración de justicia sea eficiente y sea eficaz. Estos paneles son de gran importancia porque nos van a contribuir a la segunda vuelta que espera hoy en la Cámara. La invitación es que lean con total tranquilidad cada uno de los artículos, que se hagan ustedes sus propios juicios de valor para que miren a dónde apunta la reforma. Le debemos a los ciudadanos de a pie de Colombia, que ellos encuentren que las decisiones de sus problemas se toman rápidamente, que la reivindicación de sus derechos ocurre rápidamente, que las reparaciones que les corresponden también se les dan rápidamente. Aún quedan pendientes tres foros. El siguiente tendrá lugar en la capital de la República el próximo 29 de febrero y en el mes de marzo se realizará en Cali y Cúcuta. Colombia es el sexto país con la justicia más lenta en el mundo. Para cambiar esta situación, el Ministerio de Justicia lidera un proyecto que busca unificar los procesos judiciales, civiles, comerciales y agrarios, para que los ciudadanos no sigan esperando durante años el resultado de un proceso. El Código General del Proceso es una iniciativa legislativa liderada por el Ministerio de Justicia, cuyo principal objetivo es lograr que las causas judiciales puedan resolverse en el menor tiempo posible. El Código General del Proceso no es un código de proceso en materia penal, no es un código procesal penal, es un código cuyo ámbito son los procesos civiles, los procesos comerciales, los procesos agrarios y los procesos de familia. Se refiere solamente a ellos, pero a todos ellos. Es decir, es el código procesal que más frecuentemente va a utilizarse, como es el código de procedimiento civil el que más frecuentemente ha venido utilizándose en el pasado. Este proyecto plantea diferentes estrategias para reducir el tiempo que demore por ferir un fallo y para agilizar el proceso en sí. Estrategias que puedan ser aplicadas a las partes intervinientes de un litigio, incluyendo al juez. Logramos mayor celeridad. Primero, simplificando los procedimientos. Segundo, eliminando la posibilidad de que las partes dentro del proceso interpongan todo tipo de recursos frente a toda providencia. Empoderar al juez como director del proceso. Cuarto, establecer la tramitación de los procesos fundamentalmente por el sistema oral. En todo el país se han realizado foros de socialización de este código, el cual se reformó una vez cada 40 años. Estos foros tienen como objetivo fundamental el de, además, de contarle a las gentes en lugares distintos a Bogotá, ¿Qué es lo que pretendemos hacer con el código del proceso? Escuchar a jueces, a magistrados de las regiones para que podamos tener de pronto algunas ideas para modificar algunas de las disposiciones que hasta ahora han sido aprobadas por el Congreso de la República. Este proyecto se encuentra pendiente de su tercer debate en el Senado de la República y se aspira que la próxima legislatura sea aprobada para así darle a los colombianos la justicia que merece. Gracias.